Perdona Perdona Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Buscar ese rato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estoy Con una cualita que tú Este pa' que te notifique Mastique trague trague Mastique Yo contigo ya no arregreso Ni que me llores Ni me supliquen Haz de mí que no es culpa mía Que te critiquen Perdona Que perdón Que te salvique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Te creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena, cara, mente Es igualita que tú, a tiempo como tú A ti te quedé grande y por eso estoy con una igualita que tú Te enamoro, te doy un paso, por acá no vuelvas mi casa Pero recorde, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo yo Valgo por dos de veintidós, cambiarte un Ferrari por un bingo Cámbiate un Rolex por un Casio, baja acelerado, dale despacio Mucha gimnasia, pero al trabajar es el otro un poquito también Cuánto es por donde me ven, aquí me siento en renen Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena y una nueva como ella no está pa' ti A ti te quedé grande y por eso estoy con una igualita que tú Ya está, chao